Vamos a ver, hay que salir, tú sin gafas y yo con tus gafas, a hacer una misión. La misión en concreto es encontrar a Francino y decirle, eres el uno. Porque lo es, por otra parte. El uno. Eres el uno. You're the one. Pero no como el elegido, sino como el uno. Eres el mejor. O sea, contar personas. Pues estar en contra de eso. No. Francino es el uno y ahora lo siguiente es la ventana. Tú eres el dos, tú eres el tres, tú eres el cuatro y así. Ponerle a la gente y hacer números. Numerarlos. Vale. Y el cien es Iñaki Gabilondo. Vale. Pero pasa que no suele venir por aquí.